Hola, soy Raúl Rodríguez, creador de Logra Optimizar Tu Tiempo, amiga y amigo que en este momento están estudiando principalmente una carrera universitaria y que requieren de consejos para planificar su tiempo de estudio y también para aquellos amigos y amigas que están estudiando un curso o especialidad y que requieran de técnicas específicas para optimizar su tiempo, ya sea de trabajo y de esa forma tener un buen tiempo de trabajo. Y quiero comentarte lo siguiente, que es muy cierto, quien mucho abarca, poco aprieta. Enfócate exclusivamente, de forma exclusiva, a enfocarte en tus tareas objetivos y tus tareas clave. De esta forma vas a tener un éxito garantizado, tus notas saldrán de una mejor forma, tendrás una mayor concentración de trabajo y no te distraerás en cualquier actividad o cosa. Y vamos a pasar al primer punto que es prever los recursos y ordenando el área de trabajo. Para organizar nuestro tiempo de estudio es imprescindible prever todos los recursos con los que se va a trabajar y tener de forma ordenada el área de trabajo, que es muy importante que tengas ordenada tu área de trabajo con el firme propósito de contar con los materiales necesarios y de esta forma no desperdiciar el tiempo productivo y dedicarlo al momento de estudio. De otra forma es, concéntrate exclusivamente en tus tareas, una cosa a la vez. Un consejo también que te puedo dar dentro de este mismo punto es que tengas tu mesa de trabajo de forma bien ordenada y organizada. Puedes tener de esta forma una mesa en forma de L. ¿Qué es esto? Es tener, como lo muestra aquí la fotografía, una mesa en forma de L o bien si no tienes este tipo de mesa, coge un taburete o un mueble y ponlo ya sea en tu lado derecho o izquierdo según como esté distribuido el área de trabajo donde estás estudiando en ese momento. Y vas a ordenar de tu lado izquierdo o derecho, no en el escritorio, tu papelería. De esta forma vas a poder desplazarte libremente y coger aquel material específico, ya sea papelería, hojas, lo que tengas a la mano para que tú puedas organizar de una mejor forma tus tareas y centrarte exclusivamente en tu área de estudio que es, ya sea en tu computadora o leyendo algún libro. El punto número dos es eliminar distractores e interruptores de tiempo. ¿Qué es esto? Desde el primer momento en que uno toma asiento en el área de estudio, es vital estar desconectados de aparatos que puedan interrumpirte en el proceso de tu estudio y de tu concentración, es decir, como son los teléfonos móviles o los teléfonos fijos, y evitar durante ese periodo el uso de salas de conversación online, es decir, las salas de chat o redes sociales, solo podrás hacer uso exclusivamente para tener comunicación con diversos compañeros y así de esa forma eficientar tu área de trabajo, tu área de productividad, eficientar tu estudio. Las redes sociales en ocasiones suelen distraernos. Yo te invito a que tomes esa acción y cuando estés estudiando te desconectes un poco de la tecnología, al menos de que sea muy necesario ocuparla. El punto número tres se llama planificando el horario de estudio. Considera lo siguiente, para que tu tiempo sea altamente productivo al momento de estar estudiando, vas a optar por estos horarios o por estos minutos de trabajo. Vas a hacer tareas sencillas y lo ideal es que lo hagas entre 30 y 40 minutos. Las tareas medias van a durar entre 40 y 60 minutos y las tareas complejas, aquellas tareas que sí cuesten mucho trabajo, lo vas a dedicar entre 60 minutos a 90 minutos. Y es muy importante que tomes lo siguiente en consideración también. Después de una hora de trabajo ininterrumpido, es importante que tomes un momento de descanso y lo ideal que en ese momento sea de 10 minutos de descanso y continúas hasta concluir tus actividades. De esta forma te vas a sentir recargado de energía, no te vas a sentir abrumado ni estresado y vas a darle con más ganas a tu estudio. El punto número 4 es, modelos de uso de tiempo. Y de acuerdo con el profesor Carlos Monsalvo, profesor de la Universidad Central de Caracas, Venezuela, menciona tres tipos de modelos. Pon mucha atención, porque tú puedes seleccionar ese tipo de modelos de acuerdo a tu forma o estilo de trabajo y de acuerdo al área de estudio que estás enfocado. Estos tres puntos son, modelo A, modelo B y modelo C. Y están muy enfocados al punto anterior que es, planificación de horarios. Vamos a observar cómo se trabaja con estos modelos. El modelo A es, iniciar con materias sencillas y o fáciles para que tú, o de esa forma, pasar por las tareas medias y culminar con las tareas difíciles. El modelo B es, iniciar con tareas de dificultad media, pasar por tareas difíciles y concluir con tareas fáciles. Y en modelo C, iniciar con tareas difíciles a tareas fáciles y de esa forma, culminar con dificultad media. En lo personal, quiero darte una serie de consejos y cuál es el modelo que yo te recomiendo que tomes, para que tú pongas en práctica de una forma más eficiente tu toma de estudios, tu área de estudios y tu proceso de concentración. Consejos para optimizar tu tiempo de estudio. Aplica el modelo B, es decir, iniciar con la tarea con dificultad media, pasar con la tarea de dificultad difícil y concluir con la tarea fácil. De esa forma, tú te estarás, de cierta forma, programando en tu mente, concluir de cierta forma y de forma eficaz todas tus tareas. El siguiente punto o el siguiente consejo es, cada 60 minutos de trabajo, fija 10 minutos de descanso, como ya te lo había mencionado anteriormente. Estudia con tiempo 10 días de anticipación, muy importante, toma nota de esto. Estudia con tiempo 10 días de anticipación, para que tus exámenes sean lo más eficientes, es decir, que sacas una nota muy, muy buena. La clave es repetir frecuentemente lo aprendido. Fija horarios de estudio, que sean de preferencia inamovibles. Si tú trabajas, obviamente, pues tus horarios van a hacerse o se van a ver más reducidos. Pero es importante que tú te fijes horarios de estudio. Lo ideal es que tomes o estudies de una hora a dos horas diarias. Pero bueno, de acuerdo a tu tiempo y tus prioridades, tú sabrás cómo organizar esos tiempos. Esfuérzate por llegar a todas las tareas, no dejes ninguna tarea media. Concluye todas tus tareas para que no dejes tareas inconclusas y las postergues. Y también gratifícate por tus logros obtenidos. Es importante que tomes con gran importancia todas las tareas que hagas y al concluirlas, te gratifiques, ya sea dándote un tiempo para ti, alguna afición, salir con tus amigos, lo que tú creas conveniente. Tu mayor competidor es lo que quieras llegar a ser, como lo diría Jim Taylor. Amiga y amigo, suscríbete en este momento. Suscríbete ahora a www.lograoptimizartutiempo.com y obtén un regalo al registrarte. ¡Gracias!